que puede decirnos también Susana Robeleche, que está hoy en la conferencia de prensa del gobierno. Vamos a ver justamente cómo se están entonces implementando estas políticas, quiénes son los principales beneficiarios. Recibimos a Carmen Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Desarrollo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, un gusto estar acá. Bueno, decíamos, todas estas medidas que se están tomando, estas condiciones, ¿están ya operativos los préstamos? Hay distintas categorías de préstamos. El préstamo flexible, con condiciones blandas, que se hizo mención del Banco República, está el dinero, que es lo más importante, y están en este momento definiendo las condiciones a la interna del banco. Justo está también el cambio de directorio en el Banco República, con lo cual eso pueda atrasar un poco, pero creemos que en los primeros días de la semana que viene van a estar operativas ya las condiciones del banco, de los préstamos del BRAU. En lo que hace a otras líneas de crédito, que también se mencionaron en la conferencia de prensa de la semana pasada, que tienen que ver con préstamos a través de las instituciones de microfinanzas, que la Agencia Nacional de Desarrollo justamente subsidia la tasa de interés y otorga mejores condiciones en cuanto a periodos de gracia y demás. Esos están operativos, sí, desde el miércoles pasado. Así que a través de las instituciones de microfinanzas pueden recurrir todos los micro y pequeños empresarios a estos créditos, sobre todo de capital de trabajo o de refinanciación de deuda. ¿Y cuál ha sido esta primera respuesta en estos primeros días? Porque fue que pasara la conferencia y que ya empezara a recibir el llamado de cuándo, dónde, cómo... Sí, el jueves fue la conferencia. Sí, nos pasaron los periodistas, me imagino, al gobierno. El viernes explotaron las consultas en la Agencia de Desarrollo, tanto el viernes como el fin de semana. Esta semana volvimos a un ritmo más normal. Pero bueno, nosotros armamos un equipo en la agencia para que pueda estar contestando las consultas y estamos derivando... En la medida de lo posible las evacuamos nosotros mismos, todo lo que tiene que ver con la postergación de pagos de DGI, BPS, las líneas de crédito que son propias de la agencia. Y bueno, y si no, derivamos... Hacia donde corresponden en estas distintas líneas de crédito. Y a grandes rasgos las tasas que se están manejando, ¿qué diferencia tienen con las habituales? Depende un poco de las instituciones, pero es una cifra importante. O sea, los intereses son mucho más bajos. Los intereses son mucho más bajos, tienen algunas condiciones especiales también en cuanto a esto que te decía de los periodos de gracia, que se aumenta el periodo de gracia desde que me dan el crédito hasta que empiezo a pagar la primera cuota. Que está postergado. También se extiende el periodo de gracia y los plazos por los cuales se puede dar el crédito también es más largo. ¿Y se están modificando créditos ya otorgados o esto es todo para nuevas solicitudes? Esto es, para nuevas solicitudes y además hay una nueva línea, que esa va a estar operativa la semana que viene, también a través de las instituciones de microfinanzas, de refinanciación de deudas. Con estas nuevas pautas. Con estas nuevas condiciones. Claro, porque me imagino uno tiene un préstamo que viene pagando un pequeño empresario y obviamente tiene tasas que hoy podría acceder a tasas mucho menores de interés. Exactamente. Bien. Te iba a consultar porque también hay una medida especial para empresas afectadas por la crisis que hoy son la gran mayoría. Y en ese momento, ¿quién tiene prioridad? Bueno, no, las empresas, esto que vos decís de la gran mayoría, son 150.000 empresas, es el universo de micro, pequeñas y medianas, son el 94% de las empresas del país, o sea que es prácticamente todo el universo. Y nosotros, las medidas que estamos implementando, se habló, por ejemplo, mucho del monto que la ministra Aureleche anunció del Sistema Nacional de Garantías de 2.500 millones de dólares que generó como una cifra disparatada. El monto es correcto, por supuesto, que eso estaba chequeado y lo habíamos trabajado. Y justamente a lo que apunta es a eso, a que todas aquellas empresas que necesiten líneas de crédito, en este caso a través del Sistema Nacional de Garantías, puedan acceder y no haya un límite y podamos atender a todas las que lo precisen. ¿De qué rubro se están presentando más? ¿Está el fondo de 2.500 millones de dólares previstos para destinar esto? El fondo está, capaz que puedo unos minutitos contar un poco sobre el Sistema Nacional de Garantías. Es un instrumento que ya estaba vigente. Lo que hace el Sistema Nacional de Garantías es que garantiza justamente los préstamos de aquellas empresas que van a solicitar a un banco, ya sea Banco República o un banco privado, y el banco le va a pedir garantías hipotecarias, prendarias. Muchas veces la solvencia de las empresas no lo permite, no tienen esas garantías. Entonces apelan al Sistema Nacional de Garantías que si deja de pagar, el sistema lo cubre. Responde. El monto que hoy tiene el Sistema Nacional de Garantías, nosotros considerábamos que era insuficiente ante esta emergencia, por eso se recapitaliza el Sistema Nacional de Garantías de manera de garantizar créditos en hasta 2.500 millones de dólares. O sea, esto no es un gasto ya, sino una garantía para quienes se ahorquen más adelante, por decirlo tan fácil. En realidad estos 2.500 millones es una previsión que estamos teniendo, que al gobierno le cuestan 500 millones de dólares, porque todos los sistemas de garantía en Uruguay y en todo el mundo se apalancan, digamos, prestan hasta 3, 4, 5 veces más del dinero que tienen. Entonces nosotros es una previsión que estamos destinando para llegado el caso que se requieran, va a estar. Está bien, ahí hay una cifra que el gobierno destina a esto, 500 millones de dólares. ¿Y qué rubros de empresas, o sea, empresas de qué rubros están solicitando más este tipo de créditos blandos? Mirá, el Sistema Nacional de Garantías, hasta ahora históricamente, que está funcionando desde el 2009, el 51% son comercio y cerca del 20% servicios. Y esto justamente son las dos ramas más afectadas en esto, comercio y servicios. Por eso para nosotros era muy importante lo del Sistema Nacional de Garantías, reforzarlo, porque ahí era donde estaba el grueso de las empresas que tenían problemas. No, más allá de esto, del énfasis que se le da ahora a ese sistema y el rol que le toca a la CND, y vos hablabas de las microfinancias y la agenda de desarrollo, se creó en los últimos años una institucionalidad que permite que en este momento haya una red distinta para responder ante el empresariado que en crisis anteriores. Se creó una institucionalidad, nosotros parte de lo que... Además de lo que es la solidaridad del sistema financiero per se. No, eso por supuesto, pero en cuanto a la institucionalidad de apoyo a micro y pequeñas empresas, algunas de las cosas que nosotros detectábamos y que veíamos de nuestra función mismo de trabajo, que a veces esa superinstitucionalidad que había no necesariamente significa mejor atención y mayor cantidad de apoyos. De hecho, en muchos casos había un mal uso de los recursos y entonces en momentos donde los recursos escasean claramente como este, es necesario hacer un uso racional de los recursos. Y en eso, si ustedes repasan el programa de gobierno, nosotros justamente teníamos, por un lado, el foco central en las micro, pequeñas y medianas empresas, pero además en un uso mucho más racional de la institucionalidad pública que había para atender. Y ahí es donde la Agencia Nacional de Desarrollo toma un rol distinto, más preponderante para estos próximos cinco años, de ser un poco el concentrador de todos los apoyos que a nivel público puedan haber para las micro y con un uso más racional y sobre todo a nivel de todo el territorio. ¿Y esto aceleró ese proceso? Esto aceleró, claramente. Sí, sí, esto aceleró. Estamos en contacto con las otras instituciones públicas. Básicamente son las direcciones de algunos ministerios, la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, INEFOB, que también tiene programas para empresas, el Sistema de Transformación Productiva. Estamos trabajando de forma coordinada. Y la idea, te vuelvo a repetir, es tener un mejor uso de los recursos y sobre todo una cobertura en todo el país. ¿Pero ese mejor uso no requiere también una atención minuciosa de a qué empresas, en qué condiciones y cómo están sus condiciones de pago se le dan estos préstamos? ¿Está habiendo tiempo para hacer eso en la emergencia que estamos viviendo hoy? A ver, cuidado, porque los préstamos no los da directamente la Agencia Nacional de Desarrollo. ¿Usted tiene el fondo de garantía? Tenemos el fondo de garantía y tenemos este subsidio de tasa de interés a las instituciones de microfinanzas. Que son las que dan los préstamos. Que son las que dan los préstamos. O sea, ustedes permiten que el interés sea menor. Y ellos son los que hacen el análisis crediticio de las empresas. No lo hacemos desde la Agencia, ni desde DINAPIME, ni de INEFOB. Los que conocen el sistema financiero son ellos y ellos son los que dan. Claro, pero para el banco tener la garantía del Estado... Pero si uno le sale garantía a alguien a nivel individual, tiene que saber que sus cuentas estén un poco saneadas. En el caso de ustedes que tienen este fondo de garantía, también supongo que tienen que hacer una revisión del estado de la empresa. No, por supuesto que se controla, el sistema de garantías viene ya funcionando y viene prestando y viene controlando la siniestralidad que tienen las empresas ante el sistema financiero. Eso está controlado. Pero en esto de poder hacer un uso más racional de los recursos y de poder extender los apoyos, ahí hay que trabajar mucho. Y esta emergencia, obviamente nos agarró a 13 días. Bueno, yo ni siquiera había asumido en la agencia. Nos hizo trabajar mucho más rápido, pero bueno, con un objetivo delante que es atender claramente esta emergencia y esta es la prioridad. Sí, porque esperar 10 días en otro momento no es lo mismo que ahora. ¿Se puede seguir prorrogando el vencimiento de la DGI? Estamos trabajando en esto. A ver, tanto para el literal E como para los monotributistas en BPS, la prórroga ya es por dos meses, lo que vence hoy el 27 es el resto de los tributos de la DGI. Estamos trabajando en un montón de otras medidas, hoy la ministra va a anunciar también algunas de ellas. Estamos en esto permanentemente. Eso se está trabajando, me imagino que también los empresarios que no son literal E habrán planteado a lo largo de esta semana la dificultad para asumir el pago que llega hoy. También me imagino que desde el gobierno es difícil anunciar que se va a postregar un pago antes porque es tentador no pagar. ¿Resolverán hoy? A ver, sí, en realidad hay un conjunto de medidas en las que estamos pensando y trabajando, que algunas pueden ser hoy anunciadas, otras serán más adelante. Porque puede ser refinanciación después también. Esto no se termina acá, es muy dinámico. Te iba a preguntar la perspectiva además de cuánto tiempo están manejando. No sabemos. Esto depende de una emergencia sanitaria a nivel mundial que no es algo que hoy podamos prever de cuánto tiempo. Quisiéramos obviamente que rápidamente pueda reactivarse la economía, pero sí, hoy no podemos decir un momento del tiempo. Bien, Carmen Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. A las órdenes. Tenemos que actualizar a las 9 y 24 los datos del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!